Hoy estamos aquí en el municipio de San Luis de Palenque, tierra de llanerazos y de gabanazos. ¡Ja! Buenísimo porque nos venimos con maletera al hombro y me siento muy contento hoy porque, mejor dicho, estamos difundiendo nuestro folclor llanero a nivel departamental y a nivel de los llanos orientales. Mostrando cultura, mostrando tradiciones, mostrando lo que es los gestores culturales. Y hoy en San Luis me encontré un gran personaje, muy importante, mejor dicho, que tiene casi 90 años de edad y él todavía conserva esas tradiciones y costumbres llaneras como son los instrumentos que fueron, mejor dicho, fueron unas reliquias. Estamos hablando más de unos 40, 50 años, ¿cierto? Y estoy impresionado porque este es un artista, un folclorista, un gestor cultural de los antiguos que todavía conserva donde está el arpa antigua, donde está la bandola, donde está el furruco, la bandolina, el tiple. Mejor dicho, qué hombre que hay que hacerle un homenaje aquí en el municipio de San Luis de Tierra de Llanareazos. ¡Qué bueno! Me alegra y me encanta porque es una de las personas que es muy... son pocas las personas que han venido conservando esa tradición. Y me encuentro con el señor Simón, el maestro de maestros, que ha venido conservando esa tradición. ¡Bienvenido, don Simón! ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Yo lo veo que usted está, mejor dicho, contento con esas arpas a los lados. Usted es... mejor dicho, todos estos instrumentos son sus guardaespaldas, ¿cierto? Vean, conserva el arpa, el tiple, mejor dicho, son instrumentos antiguos, son unas reliquias. Maestro Simón, ¿de dónde es don Simón Natal? ¿Su tierra? Yo, mi tierra donde nací y pasé mis primeros años, es Nunchía, Cazanare. Usted es de la tierra del duende, ¿cierto? Sí, señor. La tierra del duende, allá estuvimos hace aproximadamente, por ahí casi unos días que estuvimos atrás, visitando ese municipio y mostramos, mejor dicho, por ahí el festival de la gastronomía, hay mucha cultura. Hay mucha gente que en este momento nos están viendo allá en ese municipio de Nunchía, la tradición del duende. Bueno, usted vino a parar aquí, al municipio de San Luis. Las condiciones de trabajo en el año 58, en el año 54, 55, puse mis pies por primera vez a esta tierra. Y seguí viniendo y hasta que me erradiqué, en el año 1961, me fui a prestar servicio militar con todo orgullo aquí por San Luis de Palenca en el segundo contingente de 1961. Mejor dicho, en el 1961, ¿cierto? Eso fue de la época ya, mejor dicho, prácticamente en la época de la antigüedad. Estamos hablando, mejor dicho, cuando fue la guerra del 50 y los 40, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted le tocó pasar esa situación, esa actividad de esa época cuando peleaban los conservadores contra los liberales? En Nunchía, en mi tierra, ya me tocó sufrir esas consecuencias. Ah, ya pasó todas las consecuencias de esa época, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, maestro don Simón, yo veo que usted todavía conserva esas reliquias de guitarras, cuatro, maracas, tiple. Son pocas las personas que todavía aún conservan estas tradiciones. Yo he andado y regendido en varios sitios de cada municipio y no he encontrado una persona así que haya tenido usted, mejor dicho, que todavía conserve esa tradición de esas reliquias. No, pues sí, porque yo nací con esa vocación y esta es la hora que tengo ese sentido de pertenencia por mi folclor, por mi cultura. Bueno, don Simón, tiene el sentido de pertenencia por su folclor y su cultura, de nuestra cultura llanera. Es decir, ¿desde cuándo usted empezó a llamarle la atención del folclor llanero? ¿Desde qué edad empezó a tener su propio, a tener su primer instrumento? El primer instrumento a partir de los 15 años. Un primo mío era bandolonista y él me enseñó a afinar el instrumento y el resto yo puse de mi parte. Y aprendí a manejar ese instrumento que está ya casi extinto porque acá en San Luis de Palenque ya no lo conservo sino yo. Qué bueno. ¿Cuál fue el primer instrumento que usted tuvo en sus manos? ¿Cómo se hacían esos instrumentos anteriormente? Porque hoy en día los jóvenes y los niños no saben cómo fueron los instrumentos antiguamente cuando hacían esas parrandas, esos, mejor dicho, parrandos habaneros. Que usted sí que recuerde en esa época. ¿Cuál fue el primer instrumento que usted empezó? ¿Lo hizo de tarro, de palito? Porque usted llamaba la atención de muchos niños. No, el primer instrumento fue el bandolón. El bandolón que tiene cuatro órdenes. Con las primeras, la primera orden es de tres cuerdas, la segunda es de dos cuerdas, la tercera es de tres y la cuarta de dos. Lleva dos bordones en las terceras y cuartas, va uno entorchado prácticamente. Exactamente. Bueno, ¿y usted le aprendió a alguien, empíricamente, quién le enseñó, el primo, tu tío, que dice, le aprendió a afinar? Porque es de una época, ¿no? ¿Qué cuento? De haber profesores, afinadores, no. ¿Le tocaba a oído? A oído, sí, señor. Mira, qué bueno. Sí. Y así, y así afino yo cualquier instrumento, así al oído nada más. ¿Al oído? Cualquier instrumento, cualquier instrumento lo afino al puro oído. Ajá. Ya no es como hoy en día que coge un aparetico y empieza a afinar ese instrumento, que es como una marca de los números, pero usted es diferente, ya le colocas el oído, si está más o menos. Sí, y también conservo los afinadores electrónicos, entonces también los tengo, pero únicamente para la base o con el primer orden que yo afine, por ahí afino el resto. ¿Cómo se hacían esos parrandos llaneros en la época suya, cuando ya empezó usted a parrandear? ¿Fue parrandero? A mí sí, yo pasaba las noches, pero al pie de los músicos poniéndoles cuidado, no bailando ni nada, sino yo me hacía ir al lado de los músicos a ponerles cuidado, cómo cantaban, cómo manejaban los instrumentos. Yo no bailaba ni cantaba, pero pasaba la noche al pie de los músicos. Usted era uno de los jóvenes niños que no iba a parrandear, ni iba a bailar ni nada, sino llegaba a ir a poner cuidado, a usted le parecía como el oro. Correcto, sí, señor. ¿Ponía cuidado? Sí, 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 señor. Vea, qué bonito, por eso es que a veces, hoy en día, son pocos los jóvenes, los artistas que vienen, que se vayan a una fiesta, que digan, bueno, yo iré a aprender a tocar, ¿sí? Que le llame la atención, si no va a parrandear por ahí, ¿sí o no? Sí, señor, así es. Bueno, maestro, don Simón, nos va a mostrar instrumento por instrumento, tenemos casi nueve instrumentos, prácticamente usted es polifacético, ¿cierto? Toca el arpa, ¿qué más instrumentos toca usted? De todos los instrumentos que usted ve, díganle a los televidentes su nombre, cada instrumento le va diciendo su nombre, para que la gente sepa, ¿sí? Entonces, le va a decir el nombre. Bueno, el primer instrumento es el tiple, que es de doce cuerdas, repartido en cuatro órdenes, de a tres cuerdas en cada orden. El tiple, ¿hace cuánto salió, empezó a salir el tiple en la época suya? ¿Hace cuánto salió este instrumento? Pues cuando yo me empecé a conocer en eso de mil novecientos cuarenta y cinco, que tenía ya seis años, ya este instrumento... ¿Ya existía? Ya existía, sí, señor. Vea, qué bueno. ¿Cuántas cuerdas tiene ese instrumento? Porque yo lo veo... Doce. Doce cuerdas. Doce. Es parecida, pero yo veo que es como una guitarra, ¿cierto? Pero no es guitarra. No, no, este es el tiple, el pionero de los instrumentos, porque este fue el primer instrumento que se usó en toda clase de actividades folclóricas. Ya hoy en día, ese instrumento quedó atrás. ¿Qué instrumento reemplazó a ese instrumento? Es decir, ¿la bandolina o...? No, este es un instrumento de acompañamiento. ¿Acompañamiento? De acompañamiento. Lo reemplazó el cuatro. Ah, ya entendí. Mejor dicho, este quedó atrás, salió el cuatro, ya quedó, mejor dicho, este ya lo reemplazó el cuatro, ya. El cuatro, sí, señor. Qué bueno, vea, ya. Son cosas que se vienen perdiendo esas tradiciones y costumbres llaneras en diferentes partes de aquí de los llanos orientales. Bueno, maestro, entonces la gente quiere como aprender y ver y conocer de ese instrumento como es el tiple, ¿no? Bueno, ¿qué más se toca con ese instrumento? ¿Pajarillo? Bueno, no sé, ¿cómo...? Todos los ritmos llaneros. Y llaneros y no llaneros. ¿Ah, sí? Este es un instrumento universal, prácticamente. Ajá, pero ¿qué ritmo de música se puede tocar con este? Ah, el... De acuerdo a la capacidad del ejecutor. Ah, bueno. Bueno, familia. Entonces, vamos a un ejemplo algo llanero. Usted quiere que sea como focoso, ¿sí? Que usted recuerde que se hacían esas parrandas, anteriormente, que estamos hablando de la época suya. Bueno, en este instrumento, pues, los ritmos más destacados eran pajarillo o zumbaquezumba o seis, corrío o periquera o así. ¿Qué es eso? Vámonos por un seis por derecho, que sale más derecho aquí para allá. Listo, maestro. A todos los televidentes, aquí el maestro Simón nos va a dar una demostración con el tiple, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, familia. Lo de la gente está, mejor dicho, ahí pegadita, porque aquí va a estar, pero mejor dicho, la música excelencia. Donde hay gente que no sabe qué es este aparatico, este instrumento, que yo prácticamente no lo alcancé como a... ¿Sí? Yo vengo de la gente más nueva. Usted es de la gente más... No le puede decir... No le voy a decir que usted es viejo, ¿no? Pero yo soy de la gente un poquito más nueva. Bueno, maestro. Los televidentes están pegaditos. Jóvenes, niños, allá pegaditos en su canal Surán. El canal de los llaneros. El canal que promueve esta cultura y estamos patrocinados por Café Barreto. El mejor café. Cuando usted se tome un tinto, diga... ¡Sabroso! El mejor café. El café de los llaneros. Pero vamos con un pedacito... Lo que usted quiera tocar ahí. Bueno, entonces, van a oír a continuación, en el tiple, el primer instrumento de acompañamiento en sol mayor, en ritmo de seis por derecho. Seis por derecho. ¡Suscríbete! Se escucha pero súper bueno, ¿no? Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto Yo ni lo estoy esperando, aquí les tengo su puesto Siéntese pa' que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso café barreto ¡Mmm! ¡Delicioso café barreto! Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Cazanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo Y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros ¡Ja, ja, don Simón! Don Simón es una persona prácticamente polifacética Donde él ejecuta varios instrumentos Y empezamos por el primer instrumento que es el tiple Maestro, le cuento que eso suena fino, ¿cierto? Eso es un instrumento como más finito, ¿cierto? Sí, porque el encordado es de acero, todo metálico ¿Las cuerdas son algo como de qué? ¿De acero o metálicas? Sí, metálicas ¿Sí? Ya, pues, qué bueno Bueno, familia, ¿y a quién le aprendió a tocar este instrumento? No, eso es empíricamente, sí Solo mirando y oyendo Y mano a la obra Mano a la obra Decía mis abuelos Que mirando es que uno aprende Sí, correcto Mirando es que uno aprende Y es un dicho de verdad, ¿no? Efectivamente Uno tiene que mirar para aprender Y después para enseñar a otras personas Porque ya hoy en día no le enseña uno a nadie, ¿no? No, porque prácticamente no tienen vocación No tienen vocación y no tienen a veces esa inteligencia para aprender también Bueno, maestro, ya ejecutamos el tiple ¿Cuál otro instrumento nos tiene para mostrarle a los televidentes? El compañero El compañero Ah, ese es el compañero ¿Por qué el compañero? Por aquí Este, ah, este es el compañero Vea pues Qué bueno Como pueden ver Vea Este es el compañero ¿Cuál es el nombre de este instrumento? Explíquenle a los televidentes Este instrumento Se llama el bandolón Un instrumento mayor de ponteo Ajá Se llama el bandolón Por eso se llama el mayor ¿Cierto? Sí, señor Ya Ya Este es para acompañar ya un ejemplo Ya Acompañar la El El tiple, ¿cierto? Sí, señor Este se pontea En este Y se acompaña en el tiple En el tiple ¿Hace cuánto también salió este instrumento ya? Lo mismo De igual Ajá De igual edad que el Que el tiple El tiple ¿Qué más se toca con este Con este instrumento? ¿Lo mismo, cierto? Lo mismo Toda clase Qué bueno Eh Anteriormente cuando hacían así Estas anales Que usted recuerde Se Tocaba la música Así como También bailable Con esto Sí, también También, también Sí Pues eso era algo como muy interesante Que uno Se emparrandaba, ¿no? Sí, señor Bueno, familia Don Simón Vamos a enseñar a los televidentes Que verdaderamente Aquí tenemos madera Aquí en En San Luis De Palenque Qué bueno Entonces A continuación Van a oír Un 6 por derecho En Tono De Sol mayor también Bien Música ¡Gracias! 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 Maestro, síganos contando de ese instrumento, como suene bonito, ¿cierto? Sí, señor, sí, este fue una adaptación, este es criollo casanareño, porque acá nació, acá se adaptó y ese era el instrumento pionero de los parrandos. de los parrandos, bueno maestro don Simón, ¿cuál sigue el otro instrumento? vamos, vean, por aquí tenemos, la guitarra la guitarra, vean, por aquí está ah, mire, aquí está, la guitarra él conserva todos los instrumentos prácticamente cuando hacía esos parrandos llaneros yo creo que ustedes que lo inviten a hacer un parrandos llaneros ¿usted todavía le sale al toro o no le sale? claro que sí usted mejor dicho, si alguien viene a porque hay muchísima gente, en este momento hay gente que lo está viendo en diferentes partes del mundo prácticamente de Colombia y lo van a llamar para visitarlo y ver tantos instrumentos que todavía conserva antiguos eso en cualquier momento se lo van a llevar, me lo han dicho lo van a decir, bueno familia queremos un parrandos llaneros a la antigua usted le sale al toro, tiene que capotearlo lógico, lógico, sí, sí bueno, aquí está su instrumento, a ver, esa es la la popular guitarra cuando se hacían esos parrandos llaneros anteriormente que era con guitarra qué bonito es eso, escuchaba eso en guitarra también, ya son pocas las fiestas que hacen con guitarra hoy en día ya no no se usa este instrumento ya está ya está sí, está echado en el olvido el que no lo echaron en el olvido soy yo así es maestro pero no no se va a echar usted en el olvido ni nada porque don Pija viene rescatando las tradiciones y costumbres llaneras por eso estamos mostrando otra vez que volve que volvamos a revivir estos instrumentos ojalá que en en las casas de las culturas de la de la sabana lo que es un ejemplo de las escuelas vengo recalcándole a todos los los profesores a todos los alumnos a todas las instituciones de las veredas en los colegios en las casas de la cultura que debemos de enseñarle a los niños este instrumento porque ya está quedando atrás ¿cierto maestro? sí señor así así es pero desafortunadamente pues las administraciones no no tienen sentido de pertenencia por por la cultura y no no le dan la oportunidad al que sabe de que de que multiplique sus conocimientos que bueno así es maestro invito a que a al señor gobernador a los alcaldes de aquí del del casanare también al gobierno departamental mejor dicho todos que debemos de no dejar acabar estos estos instrumentos vea que mojó la guitarra cuando hacían esos parrandos llaneros esto es cultura y esta es la propia tradición esta es la propia reliquia hay que mejor dicho porque estos son los que nos dejaron nuestros antiguos abuelos tenemos que revivirlos enseñar a los niños enseñar a los niños a los jóvenes cierto maestro mi maestro javier riviera está por ahí cerquita también que nos están bien colaborando el saludo para él que en este momento nos están viendo debemos de aprovechar y el rescatar rescatar eso que está perdiendo bueno maestro empezamos a ejecutar esa guitarra quien nos va a tocar con con este instrumento bueno bueno aquí vamos a ejecutar porque este sí es un instrumento universal y en este instrumento se puede tocar se puede acompañar y se puede cantar al mismo tiempo vamos a mostrarle a los televidentes el show de la guitarra como fue que lo ejecutaban en las épocas suyas de los 17 20 años hasta la horita de esta edad de esta edad yo nunca pensé mujer mi florecita querida que tú de mí se olvidara hoy me mata el sentimiento porque me pongo a pensar cuando contigo paseaba yo nunca pensé mujer mi florecita querida que tú de mí se olvidara hoy me mata el sentimiento porque me pongo a pensar cuando contigo pasaba dormido sueño contigo me despierto y boto lágrimas y en mi mente mujer ves veredas y sabanas cuando yo andaba contigo cuando tú me acompañabas dormido sueño contigo me despierto y boto lágrimas y en mi mente mujer ves veredas y sabanas cuando yo andaba cuando yo andaba contigo cuando tú me acompañabas conmigo no no y en mi mente que te Música Yo me hinco de rodillas, prendas de mi corazón Sobre de mi tierra llana Y le pido a Dios bendito que me quite este dolor Que me destroza mi alma Yo me hinco de rodillas, prendas de mi corazón Sobre de mi tierra llana Y le pido a Dios bendito que me quite este dolor Que me destroza mi alma Y de alta negra mis penas que no me provocan nada Cuanto más tranquilo estoy, siento tu voz que me llama Y como me faltas tú, marcho a tierra lejana Y son tan negra mis penas que no me provocan nada Cuanto más tranquilo estoy, siento tu voz que me llama Y como me faltas tú, marcho a tierra lejana Ya cayó Oiga yo miraba que me, yo como que escuchaba por ahí el ruido de la guitarra Yo decía ahí hay un parrando llanero mejor dicho Yo creo que en esa época uno llegaba como que escuchaba ese ruido Por allá con la guitarra, por allá que se escuchaba los parrandones Yo me imagino que usted llegaba, se escuchaba la gritaria cuando llegaba Pija, llegamos a la fiesta familia Yo creo que la gente era contenta ¿no? Es lógico porque desde que, desde que no llegaran músicos no había fiesta No había fiesta, yo me imagino ¿no? Y yo creo que eso fue, en esa época la gente gritaba alegría y a caballo Yo creo que hasta posando, carrera en los dos caballos Pues sí, eso cuando ya se le subía el miche a la cabeza Eso se perdía el miedo para todo Así era Bueno, estamos patrocinados por Café Barreto El mejor café, cuando usted se tome un tinto diga Mmm, sabroso El mejor café, el Café de los Llaneros ¿Dónde queda esta empresa de café, Café Barreto? El Café Barreto queda ya en Trinidad Casanare En Trinidad Casanare está la empresa, un café sabroso El café para el corazón, el de los Llaneros ¿Ha tomado este café, familia? Claro, ya no vamos a tomar un café por aquí, ya familia Traiga el café, familia, porque está pero buenísimo, ¿verdad? Ja, el café de los Llaneros Saboreando con Don Pijao y aquí en San Luis de Palen Que vea, que bueno Mmm, sabroso Y en este momento me estoy tomando un tinto bien rico y delicioso Como es Café Barreto El mejor café, el Café de los Llaneros Vea Esta es la hora de uno tomarse un tinto que ya Prácticamente ya pasamos de las 3 de la tarde El tinto es bueno el de las 3, ¿cierto? ¿Cierto, maestro? Sí, señor, así es Usted me se toma un tinto, mejor dicho Vea Sabroso El café Barreto Uno de los cafés más ricos, pues Que venimos promoviendo esta empresa Que queda en el municipio de Trinidad, Casanare Que es Café Barreto El patrocinador de estos programas Que es la empresa que ha entrado Si una persona, si una empresa O si una entidad Quiere entrar como patrocinador Aquí al programa de Saboreando con Don Pijao Para mostrar estos programas tan bonitos Se pueden, claro, comunicar Al número 310-468-4528 Ahí estamos nosotros Y empezamos a promover su empresa Empezamos a hacer reconocer su empresa Este programa es visto en diferentes partes del país Por su canal Surán Y empezamos a trabajar Y empezamos a acreditar Y nos estamos tomando un café bien rico ¿Qué pasa con el café suyo? ¿Ya se lo tomó familia? No, ahorita no he tomado Porque tomé agüita Lo tenía así Entonces Lo tenía así, claro El hombre, ¿cómo es el dicho? Hombre Eh, sapo sin agua no canta Esa vaina Sapo sin agua no canta Entonces voy a tomarme un poquito de café de garreto Sao Brosa Bueno maestro Estamos hablando aquí De los instrumentos más antiguos Que se vivieron En el municipio de San Luis Y aquí en Casanare, ¿cierto? La bandolina Esta es la popular bandolina, ¿cierto? Sí señor Esta ¿Hace cuánto salió este instrumento? Este instrumento pues Ya es más Más nuevo Que los otros Ajá Que ya Pero también es También es antiguo Ya 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 casi pues Es muy poco Son muy pocos los que La ejecutan Ajá Este instrumento Lo Lo conseguí en Venezuela En el 2007 Lo traje de Isla Margarita Cuando Estuve la oportunidad De ir A una Una A un paseo Prácticamente Entonces Aproveché ahí Y me traje este instrumento Que Y ahí Ahí lo conservo Hablando de paseos En esos paseos Que usted se echa a veces ¿A dónde Ha salido Ha viajado Con su talento Ha viajado a diferentes partes De aquí El país De Colombia A otros países También ha No Participado No El extranjero No No Aquí En Colombia Sí Fui a San Andrés Sí la de San Andrés Allá sí fui Exclusivamente A participar En En música Ya qué bonito Bueno Pero ha participado Aquí Llevando Esta cultura Tan bonita Que tiene Aquí Vea Mucha gente A veces no nos ponemos Ver No Nos No No Vemos Que a veces En el municipio Donde uno vive Tenemos Una reliquia Tenemos un folclorista Prácticamente Que debemos de hacerle Un homenaje Que todavía se conserva Estos 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 instrumentos Que ya no salen Cierto maestro ¿Alguna vez le han hecho Un homenaje Sobre 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 Su arte No No señor Acá Acá no En San Luis De Parén Que cuando Estuve 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 participando En el conjunto Musical del adulto mayor Que los acompañé Trece años Si estuve La oportunidad De En un encuentro Departamental Participé Con diez puntos Allá Y Y esa vez Me dieron La oportunidad De ir a A San Andrés Y Providencia Que bueno maestro Bueno la gente Está pendiente Vamos a hacer Trackear Ese bandolín Mejor dicho Usted De los De los propios Duros Tiene esas suñas Mejor dicho Ya con un oso Cierto Vamos a mostrarle A los televidentes Que verdaderamente Tenemos madera Aquí en el municipio De San Luis De Palenque Cierto Si señor Y pues No Yo no tengo Título profesional Pero Pero que algo Algo se defiende Algo tenemos Porque nosotros Somos empíricos Vea nosotros Prácticamente Yo estudié Hasta Quinto primaria Usted hace Cuánto estudió Usted Yo si Once Hasta Grado once Ah entonces Usted me ganó Porque yo quinto Y usted once Imagínese Pero bueno Somos empíricos Y ahí vamos Palante Casanareño Bueno vamos A continuación A oír En la bandolina Que es un instrumento De punteo Un instrumento mayor Una periquera En En Sol Sol mayor Una periquera En sol mayor Un instrumento mayor Un instrumento mayor ικonimus Que les En dos ¡Gracias! ¡Gracias! Como que uno le provoca a uno irte como a recordar esos tiempos de antes, mejor dicho. ¿Cómo lo hace usted cuando usted ejecuta esta bandola y ejecuta esos instrumentos? ¿Cómo recuerda usted esos tiempos atrás de su juventud? No, pues prácticamente para mí hoy en día ya por la edad y que no, ese es mi pasatiempo, esa es mi manera de yo pasar mis ratos libres. ¿Le trae algún recuerdo que usted, alguna de sus novedades atrás, por ahí esos anécdotas que usted, que recuerde anécdotas en esos parrandos que le había pasado en la vida? Bueno, la realidad es que yo, los parrandos me gustaron por aprender música nada más. ¡Qué bueno! Y no le pasaban cacharros, como decimos nosotros los criollos, cacharros por ahí a veces, que a veces, por ejemplo, se le olvidaba la uña, alguna vaina o... No, no, señor. No, el hombre era mejor dicho piloso, más fino que un tungo. Bueno, maestro, ya nos ejecutó la bandolina. ¿Cuál tenemos prácticamente de mostrar a los televidentes? ¿Qué otro instrumento tiene por ahí para mostrarles? Porque la gente está pendiente, la gente está mirando aquí por su canal Surán, en sus televisores, está pegadito, allá tomándose un tinto de café barreto. El saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven en diferentes partes del país, allá en Arauca, en Venezuela. En Venezuela nos están viendo allá, mejor dicho, en varios cables de operadores. En otros países, como decir, Estados Unidos, gracias por bajarnos el canal en los cables operadores. Ya están viendo el canal Surán, mejor dicho, se están poniendo, mejor dicho, las pilas, porque Surán ya estamos, mejor dicho, en todos lados. Estamos en el pico ya, vamos a subir un renglón arriba, como decimos nosotros los allaneros, y saludos para todos ellos. Aquí en Colombia, aquí en Colombia, un saludo muy especial para la gente del Meta, en el Bichada, voy a enviar un saludo muy especial, que muy pronto estaremos por allá, en la Primavera Bichada. La Primavera, la Primavera es la gente en la Primavera Bichada, que va a estar Don Pija, rescatando tradiciones y costumbres llaneros, mostrando esas tradiciones en Villavicencio. Vamos a ver si estaremos en Villavicencio, allá para el Mundial de Colegio, con mi familia, Luis Eduardo. Allá, un saludo muy especial para Luis Eduardo, viajando por el Llano, lo felicito, maestro. Eso es algo muy, muy importante, ya, mejor dicho, que es el presentador de ese programa tan bonito que brindan todos los días. Allá vamos a estar con mi familia, Javier Rivera, allá, tocando al 4, mejor dicho, allá. Bueno, maestro, ya cambió de ritmo, esto es otro instrumento. Otro instrumento. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de ese instrumento? Cuéntenos, televidentes. Este instrumento se llama la bandola casanareña. Ah, ¿ese es la bandola casanareña? La bandola casanareña nació, ¿en qué municipio? En Tauramena. Ah, en Tauramena. ¿Esa ya es de Tauramena? Sí, la bandola casanareña es origen de Tauramena por iniciativa del colorista Dúmeral Jure, y el ganadero Cerebeleón Carreño. Vea, qué bueno. Eso es algo que habemos gente que no sabemos de esa partecita. Y qué bueno que la gente sepa de dónde viene el origen de cada persona, de cada instrumento que nos ven en estos momentos, mucha gente que nos ven allá. Sí, entonces, la otra, esta costa de 17 trastes, y la otra costa de 7 apenas, de 7 trastes. De 7. La otra, pero esa ya no es casanareña, esa ya es, ya, pero la, esta que está en mis manos es la propia bandola casanareña. Listo, maestro. Entonces vamos a ejecutar un poquito la bandola, o toquen una canción al que da la bandola, para que nos ven los televidentes. Bueno, entonces vamos a ejecutarle a Dúmeral Jure. Ajá. Ajá. Ahí no se cayó. Hay rato se cayó, sí, pero ahorita ya no se cayó. Ya no se cayó con la bandola usted, ¿cierto? Ya, usted es polifacético de tocar esta, esta música. Toca bandola, toca cuatro, el tiple, el bandolín, el arpa. Mejor dicho, bueno maestro, usted, usted, ¿cómo hace para, para, para quedársele de todos los instrumentos, las mismas pisadas son las mismas, pero algo parecido, ¿sí? No, porque cada instrumento tiene su, 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 diferente afinación, entonces ya, ya no son las mismas pisadas que tiene uno que darle. Vea, bueno maestro, bueno, esa es la bandola casanareña, ¿cierto? La bandola casanareña que está ejecutando, que mucha gente, pues, ha visto la otra bandola, ¿cierto? Hay otra bandola parecida, esta es la más antigua, ¿cierto? Pero, pero es, es más, es más ancha, más, más redonda y cortica de acá, no tiene sino siete trastes, que es la, es la, es la bandola venezolana. Ajá. Hay una, una que, una curiosidad, me llama la atención, siete trastes. La palabra trastes para usted como, como compositor que sabe de música llanera, de, 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 de instrumento, ¿qué es la palabra sastre para ustedes? Traste es el diapasón, acá mire, este es el primer traste, segundo traste, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ajá. Porque hasta ahí bajan las siete notas, ahí, ahí va, viene incluido todas, ahí le caben todas las notas. Ahí vienen las notas, prácticamente las pisadas, ¿no? Este instrumento tiene la ventaja de que se puede tocar por toda nota, sin cambiarle afinación. Vea, pues, eso es una curiosidad que uno no lo sabe, ¿no? Lo saben, pero los antiguos, porque hoy en día ya tienen otro, otro, otro sistema, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. El sastre ya no es, esa ya era la antigüedad, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, maestro, ya ejecutó la, 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 la gándola, ¿con cuál instrumento vamos ahorita? Hay muchísimos instrumentos que usted tiene, mejor dicho, reliquias acá. Mire, ya vamos pasando por todo, ya nos queda. El cuatro. El cuatro. El cuatro y el hurruco y el arpa. Y el arpa. Entonces, vamos a escuchar el cuatro. El cuatro es un instrumento, pues, que aún todavía se está ejecutando, ya en lo que es el arpa, ¿cierto? Acompaña el arpa. ¿Cuál es el paso a seguir ahorita ya acompañando con el cuatro y el arpa? Bueno, a continuación, pues, van a oír un seis por derecho en sol mayor. En sol mayor. Bueno, familia, ¿están listos? La gente está, mejor dicho, está que se parrandea. Están tomando un tinto café barreto. El mejor café, cuando usted se tome un tinto, diga, ¡sabroso! El mejor café, el café de los llaneros. Salud muy especial para la gente triniteña, que en estos momentos está tomando un tinto ahí sabroso. Y a toda la gente que nos ven en diferentes partes del país por su canal Surán. Si quiere que Don Pija esté allá en su finca, en su fundo, en su municipio, rescatando tradiciones, mostrando esas costumbres llaneras, invítenos. Allá estaremos con mi familia, con mi compañera Lady Coba, que nos acompaña. Y allá es, mejor dicho, que le gusta mucho la cultura. Es tamareña. El saludo para allá, para sus padres, que en estos momentos está tomando un tinto café barreto. Allá sus padres, mejor dicho, que es excelente. Allá la gente de Támara dice, ¡chao pa'lante! ¡chao pa'lante! Cuando les gusta, me han dicho, tomar tinto café barreto. Bueno familia, vamos pa'lante. Y a parrandear, se dijo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me hace recordar estos parrandos llaneros anteriormente? ¡Suscríbete! 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 recuerdan como pueden ver los televidentes el hombre vino prácticamente así él es el nieto de aquí mi maestro simón él un joven cuántos años tiene familia 13 años 13 añitos en esa época prácticamente maestro javier yo creo que se recuerda esa estampa como está en chino vestido mire nosotros decimos chino pijita vestido así que era con tuquitos tucos en la frenalita para despecuchigado uno era sencillo y lo más criollo que pudiera sí porque nuestro abuelo nos regañaba que fuéramos con zapatos usando otro traje que no fuera auténtico llanero él no estaba en contra del escote para las mujeres y para los hombres del pantalón bueno bueno el tuco que llamamos también la cotiza el alpargato bueno asisto la casa de cultura en su momento sea aprendiendo a tocar bandola por ahí mi abuelo me enseña por ahí algunos de bandola estoy asistiendo la casa de la cultura y bueno me enseña mi maestro el de ángel sandano aparte de que el maestro que le está enseñando tiene un gran maestro aquí atrás suyo que es el gran maestro que tiene prácticamente en su casa y lo tiene guardadito tiene que mejor dicho recibir los consejos de que el abuelito cierto hoy estamos aquí en san luis de palenque tierra de llanerazos y me encuentro muy contento porque ya mostramos estos grandes y pequeños instrumentos vea que bueno el arpa la bandolina el purruco hablando del purruco es un instrumento que está en el olvido cierto maestro yo veo que en muchas partes solamente lo he visto una sola vez lo que es el purruco cierto maestro el purruco en los festivales los festivales por ejemplo allá en puerto carreño se está rescatando este instrumento musical en santa rosalía el festival del cachecamo también se ha venido rescatando sobre todo en el bichada en el bichada bueno don simón estamos aquí ya finalizando nuestro programa de sabiendo con don pija hoy aquí en san luis de palenque cuéntenos un poco de ese instrumento del purruco eso ya quedó en el olvido también desde cuando empezó usted aquí a ejecutar ese instrumento bueno le cuento que no hace mucho no hará diez años que que yo pues me puse a la tarea de de rescatarlo porque en realidad no es que nadie me enseñó sino que yo mirando la necesidad de rescate de rescatar el folclor pues me puse aquí hay otro otro burruquista quien salir de palenque que es chucho tarache y a la sombra del pues pues ahí estamos entre ambos rescatando el instrumento entonces él es él es también burruquista aquí hay sabemos dos burruquistas que es chucho tarache y mi persona bueno simón que bueno pero yo veo esta varita muchos televidentes están viendo allá en diferentes partes del país de todo colombia y en otros países quiere saber de qué es esta varita y por qué es como corronchosa como para que dé el sonido cómo hace para dar el sonido que le echa es pegada o no es pegada a no no es pegada cierto está solamente pues está ahí con algo como pegante y cera cierto si esto esto es cera de abeja abeja pintadita que se llama y entonces pues para que dé el sonido entonces toca echarle la cera para que quede el sonido en la mano bueno el cuero eso es como algo de cuero como la vejiga de una vaca pegada y o es que eso no eso es un cuero de venado hace un cuero de venado pero ya está la antigüedad eso desde la época antes cierto sí señor sí bueno simón ya nos ha presentado muchísimos instrumentos ya estamos llegando al final de nuestro programa de sabiendo con don pija hoy aquí en el municipio de san luis de palenque tierra de llanerazos bueno muchas gracias por haber estado aquí en el programa de sabiendo con don pija a usted sus nietos mejor dicho aquí se ve folcloristas están iniciando también los nietos también yo veo que su nieto también toca cuatro el pequeño ya sí señor también sí sí vea qué bueno que yo lo veo también hacía cuando andamos pequeños se acuerda familia cuando estábamos pequeños quedas y todos pequeñitos en pantaloneta claro que sí parece que fuera como ayer pero qué bonito recordar vivir uno del recuerdo que recordar es vivir sí para gente me hace recordar en los tiempos de antes cuando parrandeamos allá con nuestra familia con nuestro vecino en playitas en el huachería en caño chiquito en el boral en guasimal todas estas veredas que nos dieron nos dieron crecer es orgullo nuestro yo me acuerdo cuando yo estaba pichón yo tenía por ahí uno de 7 a 8 años me iba yo soy pues nacido en padriporo criado en playitas también lo que es el canoare el saludo muy especial para toda la gente el canoare san fernando la pupila allá caño garza también por ese lado nosotros nos la pasamos por allá trabajando yo me acuerdo que tiraba ya tenía 12 años y tiraba callejones tiraba callejones hasta acá y me quito un dedo en esa época jajaja era bonito le cuento cierto bonitico cierto sí pariente don pija es que bonito lo invitamos nuevamente para que visite estas tierras del canoare tierra de mucho progreso y de mucha gente y mucha cordialidad allá lo esperamos pariente cuando llegue gusto entonces mi saludo para la gente que nos escucha del casanare de colombia del mundo mi saludo ahí estamos haciendo padre y por flor y cultura también otra cosa que yo le quería comentar ya que estamos aquí con mi familia javier ribera que él me distingue de cuando yo era niño prácticamente él es el supo y sabe sabía quién eran mis abuelos donde me críe todo eso porque déjeme decirle que mucha gente por redes sociales han escrito que en que yo soy de otro departamento que yo soy de boyacá soy de por allá de pasto bueno de otros sí cundinamarca que con todo el respeto que se merecen pues todos en otros departamentos tienen sus personajes nosotros aquí estamos haciendo patria por la cultura cuente le a los televidentes de dónde nació este muchacho pelado porque usted si tiene da razón de mí sí donde fue que me críen ya que estamos acá porque me quería encontrar a alguien pues que dijera y que ver realmente yo me cree en qué parte de que me cree donde trabaje donde fueron mis correrías allá en el municipio de padriporo prácticamente maestro cuéntenle a los televidentes para ti con pija yo a usted lo distinguí en los años 80 90 ahí nos criamos en la escuela de allá de playita estudiamos con nuestros hermanos y vecinos que era ya en ese colegio en esa escuela y que solamente queda el sitio en estos momentos usted nacido y creaba ahí en el canuare municipio padriporo casanareño 100% de una descendencia muy criolla como es don cándido su querido abuelo finadito que andaba en los lomos de un burro mojino para arriba y para abajo por los atos de santa cruz la pupila playita el paso real y se regresaba nuevamente en las tardes cuando salía a pasear cada ocho días en los domingos lo mismo mi abuelita que dios la tenga en el suelo en el cielo se hacía por la costa del canuare por infantes por la por la pupila santa cruz las playitas las golondrinas todos esos fundos que a yarumal también la familia roja don baudilio que en paz descanse toda esta gente ya ya muerto pero que lo seamos en nuestro corazón y estamos nosotros haciendo patria y recordar es vivir así de maestro sabes que me hace recordar que yo me acuerdo cuando yo era chino es que estudiaba en en playitas usted no acuerda que uno pasaba por frente de los de las de pastor de pastores por las hijas que había unas chinas como unas siete chinas y me acuerdo que uno peleaba ahí por la chica claro ya son unas señoras ya tienen su familia tienen sus hijas también pero bueno en ese entonces no había más la muchacha canuareña son las más hermosas de orgullo nuestro de nuestro municipio padriporo vaya mi salud especial para ellos muchas gracias maestros por leer la biografía de este personaje de don pija que él conoce prácticamente cómo es cómo fue este personaje criado como ver esos niños que yo me acuerdo así yo andaba así con sombrerito y con pantaloníticas así con esas camisetas por ahí así andaba bueno familia ya estamos llegando a nuestro programa al final hoy aquí en san luis de palenque muchas gracias por haber estado pegaditos tomando un café barretto agradecimientos a mi gente de aquí de que de san luis de palenque por habernos abierto las puertas como ya aquí mi familia javier rivera muchas gracias maestro muchas gracias por ese por ese agrado por recibir mi familia tranquilo parece que están las puertas abiertas cuando llegue gusto estamos para servirle y haciendo folclor es un orgullo nuestro muchas gracias usted por venir y mi saludo de aprecio a todos los folcloristas que nos escuchan y nos observan a través de este canal surán y el programa sabaneando cuando pija y las curiosidades de un pija también un saludo muy especial también gracias aquí que nos trajo que nos ha venido a acompañar el maestro cachay por ahí está el hombre cachay muchas gracias por traerlo también por aquí el refrigerio bueno bueno también muchas gracias a mi compañera y colega vanessa cova que ella es la que está atrás de cámara que estaba mejor dicho pendiente don pija pendiente de las redes sociales pendiente de la fotografía publicando ella va para adelante para adelante y muchas gracias maestro también por recibirnos aquí en su hogar jugar aquí gracias por darnos la presentación no es tranquilo porque yo lo doy gracias a ustedes también y primeramente gracias a dios por haberlos conducido a este lado porque ya como dijimos al principio ya esto se está echando en el olvido listo maestro bueno aquí otro niño o la familia comenzó bien usted mejor dicho va siguiendo los pasos al abuelito no señor yo voy aprendiendo el 4 en la casa de la cultura también él me ha enseñado algunos en este momento con él voy a aprender la bandolina en instrumento ya también que casi es olvidado también es olvidado y aprender el furrujo ese lo está aprendiendo pero pero tiene que hacerle ya y voy todavía aprendiendo en el furrujo a ver si logro aprender y acompañar acompañar usted se siente orgulloso de tener un abuelito así que es por los polifacéticos quiere hacer como su abuelo así que toca cualquier bueno eso sí cualquiera lo quiere ser y uno que tiene la posible posibilidad tiene que aprovechar la aprovechar lo que tenga este retoño lo mismo familia usted también cierto señor bueno familia muchas gracias nos vemos el próximo programa está volviendo con don pija estuvimos patrocinados por café barreto el mejor café el café de los llaneros nos vemos el próximo programa está volviendo con don pija por allá allá síganos en facebook ahí estamos en facebook síganos en youtube como don pija don pija síganos en instagram como don pija como twitter don pija en whatsapp también como don pija mejor dicho estamos metidos en todas las redes sociales también gracias a todos los televidentes que nos ven a todos mis colegas de los medios de comunicación páginas todos los que nos vienen apoyando en este en este personaje muchas gracias y los dejamos con con este con este guacaba en el en el burro con que está por olvidado con acompañamiento que fue reemplazado por el bajo entonces van a oír el burro con el burro con más con el burro con familia no no sí no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!